Yo voy a vivir a mi manera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ser feliz. No voy a vivir amargado, a vivir encerrado, quiero ser feliz. Será todo un sueño anhelado, vivir ilusionado, voy a ser feliz y vivir. Voy a vivir a mi manera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a cantar, voy a reír, voy a vivir. Voy a vivir a mi manera y voy a hacer lo que yo quiera, voy a cantar, voy a reír, voy a vivir. Voy a ser feliz. Viviré la vida pero a mi manera, voy a hacer feliz. Con risa en mis labios será ley primera, voy a hacer feliz. Sin lucha para antes, yo no quiero problemas, voy a ser feliz. Gozando a la rupia, también a morir. Voy a ser feliz. Oye, yo no soy Periquito Pimpín, yo soy Periquito Bambá. Y donde hay una rumba, ahí estoy colado yo. Y hay que contar, hay que contar conmigo. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a hacer feliz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.